Durante el fin de semana se registró un accidente de tránsito en Chiquimula, en donde falleció un bebé de 20 días de nacido, luego de que un pick-up chocara el automóvil donde viajaba la familia. El menor viajaba junto a su madre en el asiento delantero del vehículo cuando ocurrió el percance. Amilcar Montejo, intendente de tránsito, brindó recomendaciones para evitar muertes de menores en este tipo de accidentes. Además, señaló que existe un vacío legal, ya que por el momento no existe una normativa que permita sancionar a los adultos que viajen con menores en el asiento del copiloto. El reglamento, la normativa de tránsito dentro de la República de Guatemala no tiene un apartado especial para el tema de los niños y es parte de los vacíos con los cuales se encuentra entre la ley y el reglamento de tránsito. Por eso es necesario que los conductores asumamos una actitud de responsabilidad para poder protegerlos. La norma de tránsito establece también que los menores de 1.50 metros de estatura tienen la excepción de la utilización del cinturón de seguridad, lo que nos hace saber que debemos de tener una protección especial con ellos. En ese sentido, la situación lógica y la norma internacional establece que los niños deben ir en la parte trasera. En este sentido, la responsabilidad de que los menores viajen seguros dentro de los automóviles es de los padres de familia, resaltó Montejo. Según normas internacionales de tránsito, los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento de atrás, ya que de esta forma, al momento de un accidente automovilístico, se evita que puedan impactar contra el windshield y que de esta forma pierdan la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!